¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Pilar, por la presentación. Hoy ya nos toca tratar el tema de posicionamiento web. Vengo como representante de Haibu, que es de Páginas Amarillas. Haibu es una empresa, el primer, digamos, que tiene como producto bandera Páginas Amarillas, que es el primer buscador comercial del Perú. En este caso viene a aportar, digamos, dentro de la alianza con PromPerú, que también es mi segunda casa, y he trabajado acá en PromPerú desde el año 2004 hasta el 2010. Y la idea, digamos, es compartir conocimientos que se maneja, digamos, de otra industria, que es la publicidad, en el cual Haibu es líder, y lo pueden aplicar ustedes a sus proyectos de exportaciones o negocios locales. Antes de comenzar, vamos a ver un pequeño videíto introductorio de lo que es SEO, lo que vamos a ver hoy día. Sé que han tenido una primera charla de varias horas, un poco como para entrar en contexto con el tema. ¿Qué es SEO? Optimización para motores de búsqueda. ¿Qué es un motor de búsqueda? Se usa para buscar cosas en Internet, por ejemplo, Google. ¿Qué es Google? Es una página que te ayuda a conseguir cosas en Internet. Por ejemplo, si quieres reservar hotel en Benidorm, pones en Google, hoteles en Benidorm, y te mostrará muchos hoteles en Benidorm. Pero, ¿puedo ir a viajes el corte inglés y le digo a Manolo que me reserve el hotel? Sí, puedes decirle a Manolo, pero un motor de búsqueda es para encontrar cosas y comprar en Internet. ¿Estás vendiendo en Internet? No exactamente. Ayudo a otros a que la gente encuentre lo que ellos venden. Me aseguro que los sitios web de mis clientes tengan las palabras usadas por la gente. Así, los motores de búsqueda saben de qué trata el sitio web y sugieren el de mi cliente. Entonces, si quiero hacer una reserva en un hotel en Benidorm, pongo en Google, hoteles en Benidorm. ¿Google me traerá la página de viajes el corte inglés? Sí, pero también te mostrará más sitios en donde puedes reservar hoteles en Benidorm. Paco, pero ya sé que Manolo me puede hacer la reserva del hotel. Entonces, ¿para qué perder el tiempo buscando en Google? Con Google podrás encontrar mejores precios, más opciones, saber lo que opina la gente de los hoteles. Google muestra muchas páginas y mi trabajo consiste en que aparezcan los sitios de mis clientes en los primeros lugares. ¿Haces que tus sitios aparezcan en los primeros lugares de la lista de Google? Sí. ¿Cómo sabe Google encontrar los sitios? Google utiliza un algoritmo y toma en cuenta cientos de indicadores. Vale, creo que me he enterado. ¿Te apetece tomar un chocolate con churros? Perfecto, abuela. Otro día charlaremos un poco más de mis cosas. Vale. Señores de esta sala, ¿cuántos han escuchado hablar de SEO o de posicionamiento web? Por favor, levanten la mano. Bueno, por lo visto ahí veo pocas personas. ¿Qué opinan del video? ¿Qué les parece? ¿Han escuchado al menos esos términos? Tenemos esa, digamos, jerga que se habla en temas de posicionamiento web. Uno, dos, dos, tres, cuatro. Entonces, señores, lo que vamos a ver hoy día es posicionamiento web. Porque no solo es tener, digamos, presencia con un sitio web, construir un sitio web, sino es posicionarlo. Y para eso vamos a retroceder un poco, comenzando desde la empresa o el local físico. Antes, digamos, sobre todo los que son del rubro de exportaciones, me imagino que acá son varios exportadores o consultores sobre exportaciones, o tienen un proyecto a realizar sobre exportaciones. Hace unos años, si uno quisiera contactar con proveedores extranjeros, ¿cuáles son los medios para encontrarlos? Teléfono. Cancillería, me parece muy bien. Mismo Promperú, ¿cierto? Que antes era Prompex, la promoción de comisión de exportaciones, las cuales cuentan con base de datos, les pueden dar compradores. ¿Qué más? ¿Perdón? También, ¿qué más? Participar en ferias internacionales o nacionales, como, digamos, Promperú, la que impulsa, y que ya tiene mucho renombre acá en el país, que es Perú Moda, donde traen compradores extranjeros, para que contacten con los exportadores peruanos, Perú y Agip Show, sobre qué lo hacen, artesanías, joyería, y así sucesivamente todas las entidades o gremios de exportaciones hacen diferentes actividades para que los exportadores puedan contactar y generar, digamos, operaciones comerciales. Pasado el tiempo, los años, y es una realidad ya, y poco a poco va, digamos, evolucionando enormemente, nos dicen, vamos a migrar a lo que es el Internet, vamos al Internet, vamos a construir un sitio web. ¿Pero es suficiente con construir el sitio web? ¿Sí? ¿Es suficiente tener una bonita web que tenga unos buenos colores? ¿Es suficiente? ¿Es importante estar en este medio? Porque nos van a ver los 365 días del año, las 7 horas del día, perdón, las 24 horas del día, 7 días de la semana. Sí es importante, porque vamos a tener presencia, vamos a cerrar costos, vamos a ampliar mercados, vamos a brindar información a cualquier comprador que acceda a Internet y pueda ubicar mi sitio web. Pero este sitio web, si no tiene un posicionamiento, no va a encontrar nadie. ¿Ok? Y ese es el tema que nos lleva hoy día a tratar. Pero para eso, no solo es ver el tema de SEO, o el posicionamiento, sino ustedes tienen que tener identificado todas las diferentes aristas que hay para posicionar y, digamos, dar visibilidad a su sitio web. Que me parece, esto lo vieron hace unas semanas con Alexis Radegui, sobre, digamos, el mapa, el roadmap que se debe seguir para poder dar visibilidad a mi sitio web. Y como se muestra acá en el gráfico, uno de esos puntos es buscadores, social media, alianzas, no dejar de lado también el lado tradicional, publicidad interactiva, lo que es display, banners, email marketing y lo que son temas virales. Entonces, al final, lo que se quiere es que ustedes hagan un mix, es un blend de marketing, en el cual por ahí alguien me puede decir, no, pero ever, lo tradicional, digamos, está bajando un poco y la gente está yendo un poco más a lo online. Pero al final lo que ustedes tienen es que hacer un mix y ese porcentaje, digamos, de presupuesto que tiene, lo pueden redistribuir de la mejor forma, pero tienen que, digamos, copar todas estas aristas para que puedan ser encontrados. No solo es agarrar un punto de este mapa, por decir, posicionamiento, y dejar de lado de repente lo tradicional. ¿Cuántos de acá que han estado caminando, han estado en su carro, han estado en una combi, un micro, han pasado y han visto de repente una fiche, una pancarta, una valla publicitaria, de un producto X, y al final terminan consumiendo mayor información en Internet? ¿A cuántos les ha pasado eso? A ver, levanten la mano, por favor. La gran mayoría, ¿cierto? Entonces, los dos medios se complementan. Acá no es uno suple al otro, sino es tener una buena estrategia, de todos estos pilares para poder, digamos, abarcar bien según el objetivo que ustedes hayan establecido. ¿Cuántos de acá tienen un sitio web o una página web? Señores, ¿cuál es el objetivo de su sitio web? ¿Quién nos puede ayudar? Exposición. ¿Perdón? Ventas. ¿Ya? ¿Qué más? Generar contacto, leaks, prospectos. ¿Está bien? Mientras ustedes tengan claro su objetivo, después ustedes tienen que ya comenzar, que es otro tema aparte, y que va ligado a esto, que son las métricas, ¿no? Definir indicadores. Entonces, no se olviden, señores, de todo este mapa que hay de actividades para darle exposición, no solo en buscadores, sino en diferentes canales, y ya entramos a ver lo que es netamente el punto de hoy, posicionamiento en buscadores. Pero para eso nosotros tenemos que comprender cómo funciona el buscador. ¿Saben? Han investigado cómo funciona sobre todo Google. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Levanta la mano? ¿No? Ok. Google se compone de tres componentes. Uno que es el spider o la araña. Lo que hace es navegar por todo este mundo en el internet y comenzar a registrar en el segundo componente, que es la base de datos, estos enlaces o sitios web, ojo, sean nuevos o actualizaciones, los va registrando en su base de datos para que al final el tercer componente, que es el algoritmo, se encargue de ordenar por relevancia asociado al término de búsqueda que uno ingresa en Google o en cualquier otro buscador. Viéndolo en el lado gráfico, digamos, cuando uno ingresa acá un término, o sea, quiere hacer una búsqueda, ingresa a Google, coloca el término, lo que va a ser la araña, es decir, a su base de datos y comenzar a extraer toda esa información que va relacionado al término de búsqueda. Sigue jalando la información y al final, este señor, que es el algoritmo, lo que va a hacer es ordenar según relevancia, según la importancia que tenga estas páginas asociado a este término de búsqueda. Esos son, digamos, los componentes que tiene Google al momento de mostrar su lista de resultados. Entonces, ahora sabemos que la búsqueda, los resultados están compuestos por tres componentes que son muy importantes y que deberíamos tener en cuenta, que son el spider o la araña, la base de datos y el algoritmo. Ojo, este algoritmo cambia constantemente. Acuérdense una cosa, Google lo que trata siempre de trabajar es la relevancia, la importancia de la información que se muestra en el buscador para ser uno de los más usados. Por eso que Google en su momento destronó a otros buscadores porque el resultado que daba era muy relevante, era más importante a esta palabra clave de búsqueda. En comparación de otros directorios, que uno iba de una navegación muy general y poco a poco iba investigando, ingresando a diferentes secciones hasta llegar con lo que estaba buscando. Y eso conllevaba a tener mayor tiempo en esa página, ir buscando información en otra, irnos de un lado a otro y perder mucho tiempo. Entonces, Google trabajó mucho el tema de la relevancia o la importancia de la información al momento de listarla en su lista de resultados. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que estar ahora muy pendiente de que esos enlaces, esas páginas estén también actualizadas. No se trata ya de construir hoy día mi sitio web y en la información y lo dejo ahí que esté un año, dos años, tres años y no actualiza esa información. Entonces, es muy importante que esa página también tiene que estar actualizada. Cuando hablamos de Google, nos habla de su lista de resultados. ¿Han escuchado de lo que es SEO o SEM? La dos lista de resultados que maneja Google. Señores, cuando nos hablan de SEO, estamos hablando de resultados naturales, resultados orgánicos. O si quieren llamarlos también resultados que no son pagados. Y al otro lado tenemos los resultados que son patrocinados, enlaces pagados, marketing en buscadores o lo que se conoce como SEM. Es ideal que ustedes manejen estos términos porque en algún momento cuando quieran solicitar el servicio de un proveedor sobre temas de posicionamiento web, de repente van a comenzar a comunicarse con estas terminologías. Entonces, es bueno que sepan que SEO es conocido también como resultados orgánicos, resultados naturales o no pagados y lo que es SEM son enlaces patrocinados o lo que es marketing en buscadores. Y en la gráfica, esto es así, uno ingresa un término de búsqueda en Google. Señora, ¿por qué Google? ¿Perdón? Ese es más utilizado. Acá en Perú, digamos, tiene una participación de más del 90%, ¿no? Hasta el 95% de uso acá. Entonces, ¿dónde debemos centrar nuestras fuerzas para posicionarnos? Google, ¿no? Entonces, si ingreso un término, transporte de carga, ¿qué secciones, resultados orgánicos naturales o naturales o sea? ¿Esta sección o esta sección? ¿Cuál creen que son los resultados naturales? ¿Esta sección? ¿Sí? ¿Esta? ¿No? ¿Sí? A ver, como decía Augusto Ferrando, el que me traiga un huevo de avestruz, ¿no? ¿Esta de acá? Sí, señores. Esta de acá es la sección de resultados orgánicos o SEO y al lado derecho es los resultados pagados o SEM. ¿Y cómo será en otros buscadores? ¿Cómo creen que es? Sí, lo diferenciamos por los colores. normalmente siempre esta sección siempre esta sección digamos va a ser los resultados naturales. ¿Sí? A este lado siempre salen los enlaces patrocinados y en la parte superior también salen pero tienen una franja media rosada o celeste. Entonces, esos son los enlaces pagados o patrocinados. Que es la forma como Google genera ingresos también. Ojo. Entonces, ¿cómo creen que será en Yahoo? ¿Diferente? ¿Igual? ¿Igual, no? Una de las ideas como dicen es seguir siempre al líder si lo está haciendo bien. Vamos a verlo. Igual. Y acá a diferencia de la anterior gráfica también que se mostraba los enlaces patrocinados en la parte superior. Toda esta parte son los enlaces pagados o patrocinados que es un sistema ojo, es un sistema de puja. ¿Ok? Donde mi aviso se muestra y cada vez que alguien entre a ese aviso se va descontando un valor que dependiendo de la palabra clave puede costar 0.98 céntimos o puede costar un sol, un sol 50. ya depende del término y del rubro al cual ustedes pertenecen. Por ejemplo, un rubro de florerías, restaurantes, hoteles que es muy competitivo. Ustedes cuando ingresan a Google o de repente colocan también agencia de viajes se van a dar cuenta que en esta sección hay como 10 avisos pagados y en la parte superior también porque es muy competitivo. Hacer un rubro muy competitivo eso quiere decir que esa palabra clave tiene un valor superior que de repente una palabra para el rubro no sé sunchos por ejemplo o clavos. ¿Cuánta gente digamos volumen de búsquedas de términos por a clavos en comparación a agencias de viajes de repente? Es distinto, ¿cierto? igual acá se maneja también la misma estructura ¿no? Esta sección son los resultados naturales y al lado derecho y superior son los enlaces patrocinados. Señores, entonces a partir del día ustedes ya saben o identifican qué secciones son las pagadas y cuáles no son las pagadas y las que se muestran naturalmente. Entonces cuando ingresen a una búsqueda de repente de su competencia y ven que sale en la primera parte y tiene de repente un color que lo distinga ustedes pueden decir que de ese análisis de competencia que esa empresa está haciendo SEM. Se dice que de esta sección normalmente hace unos años traía el 10% de los clics. Lo que se tiene que hacer siempre es trabajar en la parte del SEO o el posicionamiento natural. Ojo que cuando uno comienza a aplicar estas acciones de SEO toma normalmente entre 3 a 6 meses mientras que el buscador digamos lo va indexando la información. Indexar significa que lo va reconociendo en su base de datos. Pero mientras tanto yo puedo hacer actividades de SEM para que vaya digamos saliendo mi información mi aviso hasta que naturalmente mi página vaya escalando posiciones. Lo ideal es trabajarlo de esa forma. No trabajar digamos de aplicar solo SEM y dejar el SEO de lado porque en algún momento ese presupuesto que tenemos nosotros asignado para SEM por temas de repente políticos financieros del país estamos pasando una situación financiera muy mala y no vamos a mantener ese presupuesto que tenemos en SEM en vez de distribuirlo de repente para insumos de producto. Y si vemos que todo nuestro tráfico depende de SEM vamos a tener un golpe muy fuerte. En cambio si trabajo mi SEO y si por ahí un momento hay un impacto político económico yo puedo de repente uno, dos, tres o cuatro meses no hacer SEM pero puedo estar posicionado por SEO y de repente aplicar otras acciones para recuperar ese tráfico que me venía por SEM. ¿Respondí la pregunta? ¿Por qué? Entonces ya viendo esta pequeña introducción ¿por qué entonces hacer SEO? Para posicionarnos ¿cierto? Tener visibilidad tener mejor exposición en los buscadores si sabemos que más del 95% del tráfico viene por buscadores sí o sí yo debo estar ahí pero no se trata de estar ahí sino tener las primeras ubicaciones para generar digamos y ganar toda esa porción de la torta y poder generar compradores lo normal que se que realiza un usuario navegando internet es ir de la primera a la segunda página y a la tercera es lo máximo y ahí se va lo recomendable es estar en la primera página ¿no? donde todo digamos se centra la visión la mirada en los primeros resultados tener una buena ubicación va a hacer que ese porcentaje de conversión o que lleguen a mi sitio web sea más alto ¿cierto? que estar en la segunda o tercera página entonces si ustedes hacen un análisis y ven que su página web está casi al final digamos de repente la página 10 11 hay que preocuparnos ¿saben cómo identificar si su sitio web está indexado en Google? ¿no? hay un pequeño comando de Google que es site site dos puntos en mi caso voy a colocar site dos puntos páginasamarillas.com.p y lo que va a mostrar acá es este dato ¿no? que dice hay cuatro millones ochocientos ochenta páginas indexadas registradas en la base de datos de Google entonces imagina el abanico de oportunidades ¿no? que tienen para encontrar digamos resultados cualquier usuario que esté buscando de repente transporte de carga taxis hoteles florerías todos los zapatos los rubros que por ejemplo manejamos en páginas amarillas actualmente tenemos más de veinticinco mil términos indexados en Google señores veinticinco mil términos ¿no? entonces es un trabajo que se ha ido dando año a año y esto se hace digamos en función a beneficiar a nuestros anunciantes ¿sí? cuanto mayor tráfico generemos se benefician más nuestros anunciantes y es el objetivo también que ustedes deben tener con su sitio web su sitio web tiene que tener un buen posicionamiento que le genere tráfico para poder contactar potenciales compradores extranjeros si es el caso o locales entonces ahora ya saben un pequeño comando de Google con el cual pueden identificar si su sitio web está indexado pero ¿cómo interpretar esto también? acá me dice que tiene más de cuatro millones ochocientos ochenta mil esta esta información también se basa en todos nuestros anunciantes y combinaciones que tiene el anuncio en este caso en páginas amarillas en su caso si ustedes tienen un sitio web que se compone de un home y cuatro secciones estamos hablando de cinco páginas ¿cierto? si ustedes colocan site dos puntos su dominio punto com punto p y en este dato que sale acá dice cuatro ¿qué quiere decir? ¿cómo se interpreta eso? ¿cómo se interpreta si yo coloco el comando site dos puntos y coloco mi dominio punto com punto p y yo sé que mi sitio web está compuesto por cinco páginas y Google me dice acá aproximadamente cuatro páginas y acá están listadas ¿qué significa eso? exacto hay cuatro páginas que están reconocidas en la base de datos de Google y hay una que no está entonces sobre esa página que no aparece en esta lista es donde ustedes tienen que optimizarla ¿no? ver qué está fallando ¿por qué no aparece en la base de datos de Google? de repente lo que vamos a ver más adelante en detalle son títulos de repente contenido de repente estatua en Flash entonces desde ahí ya comienza su análisis de su sitio web ¿sí? por eso que SEO es optimización ¿no? para buscadores optimización de sitio web para buscadores ¿ok? entonces ¿sí? sí ahorita vamos a a entrar a ese detalle y hay diferentes factores que hacen que mi página web pueda estar apareciendo en la primera ubicación ¿no? mediante SEO porque la otra es hacer publicidad pagada o SEM pero no es ideal ¿cierto? entonces es parte de una estrategia ¿sí? pero el ideal también ojo que hacer SEM también digamos uno paga puede figurar en las primeras ubicaciones pero también hay un trabajo de optimización ¿no? es pagar menos y por el mayor rendimiento que es ese es otro tema abarca otras cosas pero vamos a ver ahorita ciertas consideraciones que deben tener en su sitio web para que puedan tener una buena ubicación en la lista de resultados como que también puedo ser un estafador y hago publicidad pagada y no sé a quién estoy como SEM comprando en cambio si yo tengo mi lista de resultados y yo sé que esta información es natural acá no hay nada forzado la información que está acá es un poco más digamos para decirle veriga verás que yo coloco acá un anuncio pagado ¿no? entonces siempre hay que verlo con pinzas camufladado también ¿sí? ahorita vamos a ver a detalle qué consideraciones debo tener para al menos mejorar la exposición de nuestro sitio web entonces copiaron ese comando es side dos puntos y deben colocar su dominio con eso ustedes van a identificar cuántas páginas están indexadas o reconocidas en el buscador entonces volviendo a la pregunta ¿por qué? es por eso también y como les decía Google cada día cada mes cada año va cambiando va mejorando su algoritmo y no se trata que si hoy día hemos aprendido poco o mucho de SEO vayamos a aplicar esas acciones y las dejamos a lo largo del tiempo y acá hay un ejemplo por ejemplo hace 8 años yo colocaba el término exportaciones ¿no? y acá tenía mi segunda casa en primera ubicación pero miren de 5 millones 30 mil páginas que habla sobre exportaciones que describen de exportaciones que tiene información sobre exportaciones ¿ok? hace 8 años hace 3 años y miren ya va bajando ¿no? está por acá tenía en primera la primera ubicación de 5 millones ahora ahora ha aumentado las páginas ¿no? ahora son 18 millones 400 mil páginas que dentro de su contenido tienen sobre exportaciones va bajando mi posicionamiento y ayer hay 22 millones de páginas que tienen dentro de su contenido información sobre exportaciones y ya de lo que teníamos la sexta ubicación ya nos salíamos en la primera página entonces el trabajo de SEO es constante ¿cierto? es como se dice un trabajo de hormiga uno tiene que estar analizando viendo qué está pasando por qué mi página no sale en la primera ubicación ante esta palabra clave por qué la empresa o la competencia si tiene buen posicionamiento por esa palabra clave entonces son varias cosas ahí que tienen que comenzar a analizar para poder tener resultados sobre todo que no nos pase esto ya hicimos en su momento y dejaron a lo largo del tiempo porque pensamos que una vez que hacemos las acciones de SEO lo va a mantener para siempre entonces algo acá que es muy importante que el SEO es constante y sobre todo la otra parte complementa no solo para SEO sino en general el seguimiento el control deben tener una buena herramienta de métricas en el cual pueden extraer información y que les ayude a tomar acciones en caso vayan bajando o si ya tienen posicionamiento bajo un término analizar qué otras palabras core de su negocio no están siendo reconocidas en el buscador porque no se trata tampoco de tener una palabra la palabra clave core del negocio y no mirar sus variantes porque yo busco de una forma la señora busca de otra forma el caballero busca de otra forma entonces tenemos que ampliar ese abanico de términos para ampliar también el abanico de oportunidades de ser encontrado que cuando colocan un término ingresan a mi sitio web si colocan el término B también ingresan a mi sitio web es demasiado ambicioso pero es lo que se quiere con trabajos de SEO para poder tener un buen posicionamiento y sobre todo el ser de toda empresa de ser rentable de generar contactos y estos contactos se logren realizar operaciones comerciales y ahí está el objetivo de aplicar estas acciones de SEO porque tampoco se trata de que tenga un buen posicionamiento ojo y me parece que el miércoles pasado vieron el tema de diseño web este diseño web tiene que estar centrado en el usuario hay ciertos alineamientos también ¿cierto? porque de que vale que tengas un buen posicionamiento si tu página no está optimizada o digamos no tiene contenido para ese potencial cliente ¿qué pasa? si ingresan llegan a tu sitio web y le pones un formulario de 20 preguntas antes de consumir la información ¿qué les parece? ¿bueno o malo? malo ¿cierto? ¿qué pasa si llegan a tu sitio web y normalmente estás escuchando tu música preferida entras al sitio y te colocan una está como una música que que te fastidia te irrita de repente ¿qué haces? ¿bajas tu música la que te gusta o cierras esa página y te vas a otra? cierran la página ¿cierto? entonces son ciertos alineamientos que también debe tener el sitio web para que contribuya a la efectividad o la conversión que se quiere ¿no? porque al final lo que se quiere es que ingresen a mi sitio web y hagan de repente una compra si el objetivo es venta de repente registrarse en un formulario que sea digamos usable para generar base de datos o de repente si el negocio es que hagan descargas de libros o música ¿no? entonces ese objetivo se debe cumplir en su sitio web y por eso que también en la actualidad hay varios perfiles profesionales que han surgido ¿no? perfil de SEO de SEM usabilidad experiencia usuario ¿no? son varias cosas que se deben tener en cuenta al momento de implementar un sitio web ya no se trata como hace años que el gerente decía no mi sitio web tiene que ser así con estos colores y tiene que estar esta información yo la he creado en 1901 y de ahí en el 1990 se le dio a mi hijo mi hijo se lo va a dar a su nieto a su otro hijo y así sucesivamente esa información no es relevante no es importante en un desarrollo de un sitio web tiene que estar involucrado gente de marketing el especialista de SEO el dueño del negocio como core también porque tiene que aportar gente de sistemas o de TI entonces son varias personas que tienen que estar involucradas para lograr un buen sitio web ¿ok? y sobre todo si hablamos de SEO tiene que estar bien estructurado señores diferencias de SEO y SEM ¿se acuerdan que son las dos listas de resultados? ¿no? las pagadas y no pagadas en SEO tenemos una segmentación limitada porque uno si bien puede posicionar un término y también lo puede hacer de repente colocando una ubicación pero no necesariamente te garantiza en cambio haciendo SEM la geolocalización es mayor es más efectiva pero lastimosamente acá en Perú por el tema también de las IP y la localización todavía es restringido y es a un nivel más general en cambio en otros países como Inglaterra de repente España uno puede hacer que su publicidad salga a distritos específicos algo más focalizado en SEO se requiere conocimiento básico técnico muchos pueden decir no pero el SEO es gratis yo no pago siempre y cuando tenga la expertise de poder aplicar estas acciones o estas técnicas de SEO caso contrario si te lleva digamos un costo en SEM tienes digamos la publicidad sale a partir de un presupuesto que tú designes que puede ser mensual semanal diario este se puede consumir dependiendo del producto que maneje si de repente es un producto que tiene mucha salida esos mil dólares o dos mil dólares se te pueden ir de repente en una semana o de repente en tres cuatro días dependiendo del presupuesto que maneja considerar también que para Google un cliente es aquel que invierte más de mil quinientos dólares aunque en la última capacitación que hubo hablaba de cinco mil dólares entonces no se trata tampoco digamos ok esto en Google hay que también tener conocimiento cómo se maneja que las personas también digamos que manejan estos temas de SEM puedan lograr los resultados o los objetivos que ustedes quieran y también comentarles que hace unas semanas también se firmó un convenio entre Hybu y Google somos el primer reseller autorizado premium en Perú para distribuir su producto Google AdWords en el cual digamos se le da el servicio a las pymes donde se optimiza el anuncio se tiene digamos paquetes según las necesidades que tenga este cliente ¿no? ¿qué más? tenemos no hay control del posicionamiento de los anuncios en SEO en comparación con los que es SEM uno puede digamos optimizar ese aviso cuando hablamos de SEM estamos hablando que esa primera línea que se muestra que tiene acá son 25 caracteres una segunda y tercera línea que llega hasta 35 caracteres cada uno y después tenemos una URL de destino entonces ese ese anuncio nosotros lo podemos optimizar rápidamente ¿no? entrando ahí viendo si es que ese anuncio no me es efectivo yo puedo cambiar la palabra clave puedo cambiar el texto el llamado la acción en cambio en SEO yo también puedo hacer esas modificaciones pero tomaría mucho más tiempo ¿no? coordinar con alguien de sistemas de repente ver todavía qué palabras claves tengo que relacionar y sobre todo el proceso que tarda Google para poder reconocer dicho cambio en cambio en SEM tenemos algo mucho más rápido a corto plazo como dice acá no hay posibilidad de controlar la publicación de los anuncios en el otro lado si podemos dedicación de recursos permanentes en SEO uno tiene que estar ahí digamos de repente contar con alguien que sepa o tenga conocimientos sobre técnicas de SEO para que haga el monitoreo el seguimiento esto es un prueba y error ¿sí? es sobre la marcha uno va cambiando va analizando palabras claves contenido va probando hace el monitoreo el seguimiento respectivo si no funciona volvemos de repente a la versión anterior y seguimos ¿sí? porque puede que hagan una acción de SEO hayan cambiado de repente las palabras claves algún contenido y lo que tenían de repente mil visitas baja en vez de crecer de repente baja ¿no? entonces pensando que estamos haciendo de repente una buena acción nuestro tráfico en vez de crecer baja entonces por eso también hay que tener una versión de backup en caso que no se logre el objetivo volver a la versión original entonces señores cuando hablamos de acciones ¿qué acciones debemos implementar en SEO? ¿han escuchado alguna acción? cuando hablamos de acciones SEO a implementar estamos hablando de dos tipos de acciones que es la acción dentro de la página que es la on page y tenemos la otra acción que es la off page o fuera de la página ¿ok? cuando hablamos dentro de la página estamos hablando de estructura cómo estar digamos los títulos y lo que vamos a ver a continuación a detalle pero acuérdense que son dos tipos de acciones una acción dentro de la página y la otra acción fuera de la página pero antes eso también engloba lo que es el dominio señores ¿cómo debe ser un dominio? ¿cómo debe ser un dominio si es para el mercado peruano? punto P parece muy bien válido ¿qué más? ¿cómo debe ser ese dominio? ¿qué otras consideraciones? lo que pasa es que punto com digamos si bien identifica el nivel que es empresa pero es muy global en cambio si es para peru podría ser también punto com punto P para que la lista de resultados de google peru pueda aparecer puede ser tomado pueden tener un dominio que sea punto com punto P y adicional pueden tener un dominio que sea punto P y uno redireccione al otro dependiendo de la url digamos matriz o principal que ustedes designen es más por una estrategia de cómo google muestra la lista de resultados dependiendo del país porque también si uno quiere información de México entraría a google méxico no buscaría de google perú cierto acuérdense también que el proceso de búsqueda también ha cambiado antes colocábamos un solo término muy general ahora colocamos dos tres hasta cuatro términos dependiendo del usuario que tan especializado es en ese tema si un comprador quiere digamos un producto no sé espárrago de repente quiere colocar espárrago verde en frascos con tal y tal características y así va a realizar la búsqueda no va a colocar solo espárragos porque si coloca espárragos va a salir muy general te va a salir de repente información en wikipedia información en sitios de contenido más no un proveedor que es lo que estamos buscando entonces este dominio como bien comentan debería ser un punto p podría tener la otra opción de un punto con punto p y después también un p punto p para que reaccione si es para un mercado peruano debe ser el dominio en inglés o en español si es para Perú en español ¿cierto? hay que facilitarle a ese potencial cliente tiene que ser fácil de recordar no colocar más de dos tres o cuatro palabras porque lo que va a hacer ese potencial cliente cuando usted le entregue su tarjeta ¿cómo se llama? no me acuerdo el nombre del contacto pero su página es triple w abc por decir fácil de recordación ojo que también cuando son empresas nuevas que van a iniciar digamos actividades lo ideal sería que dentro de repente si quieren colocar su marca colocar la palabra clave core del negocio porque acuérdense que ustedes recién están iniciando nadie nos conoce por marca si yo quiero colocar de repente Pepito Pepito punto com punto p ¿quién va a relacionar de repente a un Jin con Pepito? yo colocaría Jin seguro ¿cierto? o la otra es que puedo colocar Pepito Jin o Jin Pepito ¿no? pero no solo Pepito porque a mí nadie me conoce entonces hay que tratar de apoyarnos también con el término si bien pensamos en el usuario también hay que pensar en el buscador para que pueda relacionarlo ¿ok? tratar también de evitar esos guiones en el medio ¿no? ese dominio tiene que ser lo más fácil y simple de recordar para ese potencial cliente no hay que complicarle la vida salvo marcas muy conocidas pueden utilizar iniciales tipo HP ¿no? entonces no hay que nosotros que recién estamos entrando a este mundo del SEO del online ¿no? debemos facilitarle al cliente que llegue a nuestro sitio web después también dentro que va relacionado con el dominio las URLs tienen que ser amigables ¿esto qué quiere decir? que para el buscador nosotros tenemos que darle la mayor información que podamos para que ellos puedan interpretar cuando uno coloque un término de búsqueda lo pueda relacionar y jalar por diferentes variables que ahorita ya estamos comenzando a ver y uno de esos es la URL ¿qué pasa si yo tengo mi URL y normalmente no sé si ustedes han visto cuando han ingresado a un sitio web y sale sin interrogación puntos guiones y diferentes caracteres desconocidos y no dice nada bueno no se ve muy bien pero dice ¿no? hay caracteres números que no dice mucho del sitio ¿cierto? no describe mucho el sitio sé que en la actualidad están haciendo acciones para mejorar el portal y miren se siguen manejando esos caracteres cuando esta URL tiene que ser descriptiva si yo ingreso a iPad a este instituto de diseño y veo que su producto es diseño web carrera de un año la URL dice diseño web carrera de un año entonces cuando alguien coloque en el buscador de repente iPad carrera de un año lo más probable es que pueda figurar esta página ¿no? entonces señores ya estamos viendo dos consideraciones que deben tener para lograr ese posicionamiento en este caso estamos viendo el tema del dominio y las URLs amigables acuérdense también que un dominio que tiene internet más de 10 años es más relevante más importante para Google que un dominio que recién le hemos creado hoy día después entramos a lo que son los metatags ¿ok? estos son parte del código en el cual nosotros vamos a ayudar también a Google a que nos pueda reconocer indexar y sobre todo nos va a ayudar al posicionamiento el primero de estos es el meta title o el título señores ¿cómo debe ser este título? no es una imagen fuerza nada más pero si si fuera una página para bebés uno de los términos podría ser bebés solo la palabra con el negocio ¿pero qué más? otra variante que podrían utilizar ¿perdón? pañales si es que comercializan pañales salud pero ahí hay digamos yo le digo como tres variantes de cómo podría formarse el título en función a las búsquedas ¿ok? una podría ser de repente por la marca o sea mi título podría ser mi marca nada más ¿ok? en mi caso no sé promperú exportaciones ¿ok? otra variante que ustedes pueden tener es ahí estamos jugando la marca con la palabra core del negocio ¿por qué? porque promperú ya es un término que tiene posicionamiento esa marca ya está posicionada ¿cierto? ya tiene digamos una trayectoria tanto acá en el Perú como en el extranjero lo conocen pero ahora yo quiero posicionarme por exportaciones ¿sí? porque hubo una fusión sabemos que ahora promperú promociona el turismo y las exportaciones entonces ahora yo quiero darle mayor fuerza a exportaciones porque por turismo ya me encuentran por todos lados entonces ahí estoy colocando marca y la palabra core del negocio la otra variante podría ser colocar primero la palabra core que es exportaciones y luego cambio por en segundo plano lo que es promperú y la otra variante podría ser cualquiera de las dos sea promperú exportaciones o exportaciones promperú de repente si yo quiero sobre todo que me ubiquen estoy en San Isidro o sea es marca palabra localidad palabra core marca localidad normalmente ¿qué hacemos? o buscamos una marca buscamos una actividad ¿no? una parada de negocio y en la actualidad de repente los más digamos los usuarios o que tienen mayor expertise en búsqueda utilizan también localidad para un nicho específico ¿cierto? porque yo si quiero ubicar una empresa yo sé que tiene una sucursal de repente en San Juan de Lurigancho y yo vivo ahí no me voy a ir a San Isidro voy a colocar en Google ¿no? sucursal de Pepito en San Juan de Lurigancho podría ser el mango también dependiendo ojo que ahorita estamos como que definiendo un home un título para un home podría ser si es para claro dependiendo en este caso si es una página para un producto mango podría ser mango guión pro perú o las variantes que cagamos hablar ¿no? ya es dependiendo la sección que van a posicionar claro y acá va un punto muy importante y gracias que esos títulos tienen que ser personalizados eso quiere decir que si yo tengo en el home puedo colocar como es mi home que abarca todo puede decir promperú guión exportaciones pero si yo ingreso a agro a la sección de agro mi título ya no puede ser promperú guión exportaciones tiene que ser agroindustria de repente guión perú ¿no? o agroindustria guión exportaciones y al final promperú ¿no? porque tiene mi título tiene que ser personalizado según la sección a la cual yo estoy ingresando yo no puedo tener como título en todas mis secciones lo mismo ¿se acuerdan de ese comando SAI? ese comando SAI dos puntos y pongo mi dominio también me va a ayudar a identificar si estoy colocando títulos personalizados o estoy haciendo digamos malas prácticas al colocar en todas mis secciones el mismo título si yo coloco el mismo título señores estoy dejando de repente que me puedan encontrar por agroindustria por artesanías por manufacturas diversas metal mecánico joyería entonces estoy digamos en vez de en vez de ampliar estoy cerrando las posibilidades que me puedan encontrar cuando lo que yo quiero es ampliar ¿no? todo ese abanico de oportunidades para que me puedan encontrar en mi sitio web por eso ese título lo que hemos visto acá claro a ver un ratito donde lo vimos ahí está acá miren yo coloco acá say dos puntos en mi caso he puesto páginasamarías.com.p y como pueden ver en cada uno hay un título diferente pero si bien se puede visualizar está la palabra digamos la marca como soporte entonces si ustedes colocan say dos puntos aparte de ver si hay una sección que no está indexada pueden revisar si estos títulos son diferentes ¿sí? porque si son iguales señores ahí hay tarea que hacer ¿no? porque yo no creo que en todo sus secciones hablen de lo mismo porque en productos yo tengo un producto A tengo un producto B un producto C que tiene características diferentes de repente tiene una marca diferente entonces esos títulos tienen que ser en función a la información que voy a mostrar en esa página y acá hay un ejemplo ¿no? por ejemplo entro a lo que es Allo Taxi no sé si se ve bien acá acá dice Allo Taxi slash taxi que es el rubro al cual pertenece esta empresa si yo doy click acá en lo que es la pestaña locales me abre Allo Taxi guión sucursal de Santiago de Surco y las diferentes secciones que comprenden locales si hago click en catálogo me muestra catálogo guión Allo Taxi y acá tengo la sección fotos fotos guión Allo Taxi guión el rubro al cual pertenece ¿y por qué esto? como pueden ver ahí los títulos porque internamente como hemos mencionado ojo este title se escribe en el código y esto se visualiza en la parte superior pero es para lograr esto los metatacks digamos dentro de la etiqueta de un HTML que es la cabecera es donde uno coloca por ejemplo estamos viendo el primer metatack que es el título o el title es decirle a Google mira este es mi nombre de mi empresa es como decir tu DNI tu nombre cuando alguien busca de repente no sé Allo Taxi me están buscando por la marca yo mi title o mi título le estoy ayudando a Google a decir mira mi nombre es Allo Taxi el título de mi página es Allo Taxi guión taxis que es el rubro al cual pertenezco y de repente puedo colocarlo en San Isidro porque mi oficina física está en San Isidro entonces cuando coloque Allo Taxi en San Isidro como mi título tiene esa descripción van a poder llegar a mí los metatacks son digamos ayudar a Google mediante un título mediante una descripción palabras claves que puedan llegar a mi página y toda esa relación que hay que ahorita vamos a ver hace que yo tenga un posicionamiento ahorita estamos viendo el título y como pueden ver acá si ustedes colocan este término lo que hace Google marcar va a mostrar dentro de la lista de resultados muestra el título ¿cierto? y otra cosa a considerar es que cuando ustedes colocan un término Google lo que hace es mostrar en un color más intenso la palabra de búsqueda ¿sí? lo coloca un color más intenso la palabra de búsqueda entonces les pregunto el título es importante que sea personalizado que esté con las palabras claves bien definidas con las cuales van a poder ubicar sobre todo que sean personalizadas por secciones señores no coloquen el mismo título a todas las páginas ¿ok? ¿queda claro este punto? ¿sí? señores entramos al otro meta que es el meta description ¿sí? o la descripción de la página si decimos que con el título le estamos diciendo mi nombre ahora le voy a decir a Google mira de qué trata mi página web ¿sí? si en este caso le estoy diciendo que soy pro en Perú en mi descripción podría ser la primera institución promotora de las exportaciones y el turismo esa podría ser una descripción ¿no? o puedo colocar encuentra en Pro en Perú toda la información sobre exportaciones y turismo ¿no? en tal, tal, tal y desde ahí ya se dan cuenta o nos debemos dar cuenta que lo que estoy haciendo es relacionar las palabras claves que estoy colocando en el título con mi descripción porque estoy mencionando pro en Perú guión exportaciones y en mi descripción estoy colocando encuentra en Pro en Perú toda la información sobre exportaciones y turismo y más y así puedo seguir digamos colocando información imagen pero lo que estoy colocando ahí es la relación de la palabra clave en el título con la meta descripción y acá hay un ejemplo también en este caso son páginas amarillas ojo los metatags son internos eso ustedes no lo ven al entrar a un sitio web ustedes van a poder ver esta información viendo el código fuente ¿saben cómo ver el código fuente de un sitio web? ¿sí? digamos ingreso al al CSEX si yo quiero saber su código fuente clic derecho y acá hay una opción que dice ver código fuente ¿ok? y acá es donde ustedes pueden ver los títulos la meta description así como hay un control V en Word en Excel acá en Internet Control F yo coloco por ejemplo Title y miren acá coloco Title y ¿qué sale? ¿qué dice acá? inicio ¿no? ¿qué les parece? ¿está bien o está mal? ¿ah? mal ¿cierto? no me escucha Edal ¿no? no está por ahí entonces ahí debería ser de repente Promperú Exportaciones dependiendo de la sección que hemos ingresado ¿cierto? entonces ahora ustedes les pregunto los que tienen un sitio web llegando a sus oficinas a sus casas pueden hacer clic derecho ver código fuente y van a ver la persona o el proveedor que les hizo su página a ver si tiene conocimientos o no de SEO ahora les pregunto también si ustedes están ahí digamos colocan un término de búsqueda y se dan cuenta que siempre la competencia sale primero ahora ya pueden identificar qué palabras claves qué título están colocando ¿se puede saber? clic derecho y van a poder ver su código fuente saber qué palabras claves están colocando o cómo la están relacionando ¿cierto? normalmente se coloca no sé desarrollo de sitios web creación de página web o también los invito a que visiten páginas amarillas y nosotros también podemos darle el servicio de página web que están optimizadas para SEO como pueden ver acá si se dan cuenta o un aviso en páginas amarillas acá prácticamente es escoger el plan según sus recursos y el objetivo que tengan y todo ya está etiquetado está estructurado para que ustedes en conjunto con nosotros trabajemos esa información según el objetivo que tengan que sea branding o sea productos ingresar esa información para que sea indexada en el buscador no, no no es lo mismo que condenado acuérdense que los metatags son netamente es para el buscador es lo que se va a mostrar ¿dónde está? acá y volviendo a este ejemplito ¿por qué es importante el meta description o la descripción? como pueden ver yo tengo acá el título y lo que comentamos hace un rato tengo la relación también con la descripción porque lo que hace Google al colocar un término de búsqueda lo que está haciendo o está jalando o está trayendo la información es del título y la descripción entonces estos dos puntos son importantes y a la pregunta inicial ¿qué consideraciones debo tener para salir en la primera posición? un título y una meta descripción es importante muy importante aparte del contenido que lo vamos a ver más adelante entonces son dos puntos muy fuertes muy importantes que ustedes deben tener pregunta si el título es personalizado ¿cómo debe ser la meta descripción? ¿cómo? personalizado también tiene que ser personalizado porque acuérdense que esta es la ayuda ¿no? esto ayuda esto ayuda la relación entre todos ayuda y lo que hemos visto también es la URL ¿cierto? entonces si hemos dicho que tiene que ser la URL amigable miren acá la palabra clave también está en la URL entonces título URL y meta descripción son importantes o son muy relevantes para el posicionamiento Google lo que va a hacer es jalar de su base de datos las páginas que tengan al menos estas consideraciones que son ojo una de las tantas variables que maneja Google ¿sí? que es la palabra en el título en la URL y en la meta descripción adicional de lo que vamos a ver ya es en el contenido que da soporte a eso ¿no? si había una pregunta me parece a ver claro ojo hay que también hay que diferenciar dos cosas una una acción es crear los títulos para nuestro sitio web ¿no? y otro también es crear títulos o lo que hemos mencionado por ejemplo de la publicidad de Google acá sí debo ser sumamente creativo ¿no? ahí tengo que tener lo que son los llamados a la acción de repente si yo tengo un producto con el cual tengo un servicio de delivery yo ya analizando digamos mi porcentaje de rentabilidad hasta cuánto puedo bajar manejo ya financiero yo puedo hacerlo atractivo este aviso colocando acá la venta no sé de laptop a un producto X y te pongo el envío es gratuito y si yo veo acá otros anuncios que no me dan ese valor agregado o ese llamado a la acción yo hago clic definitivamente en el primero y a eso va los llamados a la acción o los call to action son más para temas de publicidad si yo entro a mi sitio web y de repente yo quiero soy una empresa exportadora y me sobró el stock tengo no sé camisas por ejemplo como tiene Creditex o varias empresas que tienen en Santanita yo lo que puedo hacer es ingreso a mi sitio web y de repente una zona puedo colocar un banner que diga 20% de descuento al ingresar por esta vía por registrarte entonces por más miren por más que estamos haciendo un llamado a la acción con un 20% un 10% un 15% pero estoy haciendo en fin que se registre un breve formulario ahí si la gente lo va a hacer porque tiene un beneficio común entonces me voy a librar de mi stock y a la vez estoy generando base de datos ya eso es estrategia de cómo lo van a emplear o de repente con las redes sociales me sobró un stock y lo que voy a hacer es si le das like en mi fanpage te ganas el 10% pero si vienes con otra persona con dos o tres personas más te voy a dar el 20% llegan a tu local físico tú tienes tu maquinita ahí esa persona que le dio el like ya tiene acceso al 10% y en ese instante también haces que las personas se registren le des like y lo que estás ganando ahí es librarte del stock y ganar base de datos y sobre todo en Facebook que es una herramienta que nos da preferencias gustos entonces ya podemos armar una estrategia de cómo abordar con paquetes atractivos y que sean relevantes para ese potencial cliente ¿no? Sí No conozco el esquema pero si como usuario de YouTube y todo en el caso junto con sus indicaciones de metatrans y la descripción ¿sí? pasaría inmediatamente a colocar mi producto conectando los accents y al Word porque con esas llamadas a la acción yo podría no solamente llegar a la llamada a la acción a generar clic en selección y el producto que no compre porque lo que voy a hacer también digamos con esas acciones si estamos hablando que tenemos que indexar todo nuestro sitio web son desde Home productos acuérdense que también la lógica de navegación ha cambiado yo ya no entro a un Home y comienzo a navegar por todas las secciones ahora yo coloco un término y de repente me voy directamente al producto y del producto comienzo a navegar a otras secciones pero para eso tengo que tener posicionado todo digamos indexado y tener buenas técnicas de SEO para que esto sea reconocido en el buscador si lo que pasa que una cosa es diferente Accent y otra cosa es AdWords en AdWords lo que hemos estado viendo dependiendo del presupuesto que maneje el presupuesto diario qué tan competitivo es el término o sea preguntan le preguntan al mismo Google no les va a dar digamos un dato exacto porque es variable dependiendo no es lo mismo que te genere también una conversión de repente para una empresa florirías que esa conversión te puede no sé te vale por decirlo así 10 soles 20 soles a una conversión de una empresa de construcción que por una conversión te puede valer te vale 50 mil soles o 100 mil pero lo ideal y pagar digamos es no sé trabajar la experiencia que vemos en páginas amarillas pagamos 0.06 0.07 máximo 0.1 pero pagar de repente 500 500 céntimos o un dólar o 50 céntimos de dólar ya es mucho y al final eso está en función ojo también que no se trata de generar clics es como también comento en temas de redes sociales de qué te vale tener 100 mil fans si de los 100 mil solo interactúan dos para qué quieres tantos clics si no sabes cuántas visitas o cuántas conversiones te ha generado primero vayamos un paso atrás de definir bien objetivos temas de indicadores conversión para después ya meternos a un tema mucho más profundo pero como le digo digamos no hay digamos una tasa de clics que le da eso también depende mucho del presupuesto depende mucho del rubro al cual pertenezca la empresa ¿no? ¿sí? la URL tiene que consignar la palabra de búsqueda también ¿sí? si estamos hablando que en el título colocamos hemos identificado una palabra clave esa palabra clave tiene que estar también en la URL y tiene que estar en la descripción en la meta descripción también para que ese conjunto haga que pueda tener o mejorar la exposición del sitio web ¿ok? entonces entramos a lo que es el otro meta que es el meta keyword perdón ¿sí? lo que pasa es que también claro por ejemplo si yo soy una empresa que recién he creado mi sitio web tengo si bien de repente también tengo conocimiento de SEO yo lo que llamo ahí es ir por las batallas pequeñas ¿sí? no me voy a ir de frente a competir por palabras muy competitivas lo primero que me voy es de repente la long tail a las variantes a esas palabras que comentas también que no son de repente muy competitivas entonces comenzar a hacer contenido sobre esas palabras ir logrando un posicionamiento para que después con fuerza ya voy trabajando y lanzarme como dice a pelear con los grandes se vio resultados en buena hora y compartir la información sobre todo es mucho más bueno ¿cómo detectar palabras claves? eso lo tienen que hacer también con su herramienta de métricas a lo que menciona de repente es vamos a crear palabras que no existan o tengo una herramienta de métricas en el cual me dice de repente que yo tengo un contenido A, B, C y D con las cuales he creado mis palabras claves y mi herramienta de métricas me dice Ever, mira mensualmente están que te buscan mil veces con esta palabra y cuando ingresan a esta palabra no encuentran resultados entonces otra acción también y de repente un poco más rápido es utilizando una buena herramienta de métricas detectar esas palabras claves que me están llevando a un resultado cero y comenzar a crear contenido sobre esas entonces ya voy dando también información porque al final si esos usuarios que ingresan no encuentran información van a tener una mala experiencia y esa mala experiencia va a repercutir en los demás acuérdense que una mala noticia corre más rápido que una buena noticia referente a los metatags para redes sociales sí en la misma página ya hay metatags que se colocan como property y todo para que pueda también jalar la información de redes sociales pero esta todavía digamos no es que sea muy relevante sobre todo yo más bien recomendaría que utilicen la red social de Google que por lógica si Google es el papá que nos recomendaría utilizar en redes sociales y lo que están impulsando hoy en día es su red social ustedes vayan a cualquier evento de Google y van a ver que siempre dicen tienes una tarjeta o algo no búscame en Google en Google Plus búscame por ahí y ahí estamos en contacto es lo que hacen fomentar eso entonces una de las acciones que tengan también su perfil digamos como empresa o como persona en este caso en la red social de Google también es tener su perfil como en fanpage de Facebook Twitter su LinkedIn entonces todas esas redes sociales que hagan digamos y apunten a su sitio web o de repente al objetivo que ustedes tengan ojo si y lo que comentó es válido si hay forma digamos de crear ojo como les he dicho acá es prueba y error si funcionó en buena hora no hay acá digamos no hay un un ABC o unos mandamientos que te diga haz esto y de todas maneras vas a salir posicionado por eso que hay también que dicen yo tengo un título que tiene siete o ocho palabras en comparación de otra página que solo tiene dos de distintos rubros y los dos de repente pueden tener buen posicionamiento o de repente también si son de mismo rubro una no puede no puede estar bien posicionada y de repente la otra que tiene un título corto tiene mejor posicionamiento es prueba y error tienen que analizar esas palabras claves ¿no? cómo buscan los usuarios cómo buscan las personas y para eso también hay digamos diferentes metodologías una una de repente que podrían utilizar es el dueño del negocio como core del negocio sabe cómo lo pueden ubicar ¿cierto? conoce su producto conoce la empresa esa persona puede armar una lista de palabras puede ser diez puede ser cinco puede ser veinte puede ser treinta no sé cuántas palabras tenga identificado él que lo pueden ubicar después lo que hacemos es pedir ayuda también a nuestros colaboradores porque de repente alguien de marketing alguien de sistemas todos tenemos diferentes formas de hacer búsquedas y cada uno hace una lista de palabras al final lo que hacemos es un cruce y tener una lista final ¿sí? y a esa lista final nosotros lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de Google que es la Keyword Tool ok y a esa herramienta lo que va a hacer es darnos el volumen de búsqueda que tiene ese término ok nos va a dar un número al final también si ustedes quieren afinar mucho más esa búsqueda ustedes ingresan a Google y de repente colocan este comando también url y de repente y de repente coloca joyería si colocan este comando que es inurl url dos puntos y colocan cualquier término que ustedes quieran investigar le va a dar el siguiente dato que dice aproximadamente un millón trescientos cuarenta mil páginas que en el título perdón que en la url tienen el término joyería miren y Google lo que hace es pintarlo de un color más intenso entonces ustedes van acá a su Excel y colocarían ese número que les ha dado Google adicional a eso ustedes pueden colocar el otro comando que es untitled y acá les va a decir miren que hay aproximadamente ochocientos veinticuatro mil páginas que en el título tienen el término joyería y este dato también esos ochocientos veinticuatro mil lo colocan en una opción más entonces ahí lo que están haciendo es filtrar para al final tomar una buena decisión de qué palabra clave les conviene colocar dentro de su página vamos a ver si ya cargó entonces acá ustedes colocan el término joyería en este caso configuran para que sea Perú colocan acá idioma español en este caso tendrían que colocar este código de seguridad y lo que va a darles la herramienta es el volumen de búsqueda en este caso si es para un mercado nacional yo tengo que revisar esta información que dice búsquedas locales mensuales 49.500 y este dato lo colocaría en esta sección entonces ahí tienen una herramienta para saber el volumen de búsquedas de cada término pero antes de eso es hacer un listado de palabras claves pasarla por esta herramienta y adicional pueden utilizar esos comandos de untitled a un URL para saber también qué volumen de páginas tienen ese término con el cual yo quiero posicionarme y al final lo que pueden hacer es una ponderación una calificación identificar qué palabras claves me conviene utilizar y cuáles no ojo en la actualidad el meta el meta el meta keyword para Google ya no es muy utilizado no se utiliza mucho por el mal uso que se le ha dado muchas páginas tenían este meta este meta tag y colocaban a veces como decirles un A4 una página de A4 con puro términos que no eran relevantes o sea mucha información que era relevante por eso que Google ya no toma mucho en cuenta este meta tag pero de repente para otros buscadores sí puede ser relevante a la pregunta que me podrían decir es coloco o no coloco este meta tag puede ser colóquenlo pero va a ser más relevante para otro buscador que para Google Google no va a tomar en cuenta este meta tag lo que toma en cuenta además es título la URL y el meta description ¿sí? y acá hay un gráfico que nos dice cómo deberían ustedes relacionar esas palabras claves ¿no? la palabra clave tiene que estar en el título tiene que estar en la URL ya pasamos a un tema de contenido tiene que estar acá como inicio de título de contenido y en el mismo contenido entonces imagínense si alguien está buscando espárrago verde que yo coloque acá espárrago verde que coloque acá espárrago verde espárrago verde espárrago verde o sea que la palabra clave esté en todas esas secciones va a ser más relevante entonces Google va a tomarlo como esta página algo debe saber de espárrago verde ¿no? porque en todo su contenido está hablando de espárrago verde entonces esa más o menos es la secuencia de cómo ustedes deben colocar estas palabras claves en su sitio web y acá hay un ejemplo más ejemplo acá en amarillas para este instituto que tiene en su catálogo diseño web y al final si yo coloco en Google diseño web carreras de un año salgo en la primera ubicación y adicional y adicional a eso salen sus otros servicios que tienen animación 3D diseño web diseño digital como les dije esto es una plataforma que ya digamos estructuralmente para SEO está ¿sí? todos los asunciantes en páginas amarillas tienen su posicionamiento unos más que otros dependiendo del contenido que le pueden dar ¿no? se trata de una foto un título que tenga la palabra comercial con la cual pueden ser ubicados y el contenido la descripción con esos términos ¿ok? porque ya en la actualidad tampoco no buscamos una especializarnos en carreras que sea de 3, 4 años 5 años ¿no? mínimo lo que buscamos es de repente en un año por eso que esta empresa este instituto coloca carrera de un año o como cuando ustedes hacen búsqueda de repente cursos de marketing práctico hay un instituto que tiene de un año ¿no? porque la gente ya quiere especializarse ya no quiere carreras muy largas también ¿no? la gente quiere ya las empresas piden ya y acá también una información que es importante como les decía el mismo Marillas un anunciante que solo tiene dos opciones como direcciones y web a diferencia de un anunciante que tiene catálogo de productos mayor contenido ¿no? mayor tráfico mayor información es indexada estamos ampliando el abanico de poder ser ubicados no solamente por la marca sino nos van a ubicar por la diversidad o X productos que maneja esta empresa entonces ¿el contenido es importante? sí para Google el contenido es el rey pero el rey siguiendo esos lineamientos ¿no? de la palabra clave en los títulos url en inicio de título y en el contenido en sí y acá también miren otro ejemplo de todo lo que tiene un anunciante en este caso una Marillas todas estas opciones hacen que tenga mayor contenido y que sea relevante para los buscadores igualmente ustedes deben trabajar sus sitios web de esa forma con contenidos con secciones de repente si tienen una ficha de producto para exportaciones ¿cómo podría ser? ¿qué les parece si fuera de esta siguiente forma? nombre del producto comercialmente cómo se maneja ese producto descripción del producto especificaciones técnicas presentación y empaque partida arancelaria sí o sí y de repente otras características y de repente adicional en esa página uno puede construir lo que se llama cruce de enlaces porque de repente ese usuario ingresó para comprar unos aretes sabe la foto el nombre descripción especificaciones técnicas si es 100% plata oro cómo va la presentación en caja la partida de repente el precio y adicional le colocas unos enlaces que pueden ser garantías collares entonces al usuario ya lo estás guiando le estás diciendo mira encontraste el producto que quieres pero adicional mira lo que puede complementar un collar que sea de repente el juego de la colección y lo llevas a la otra a la otra sección ahí estás haciendo SEO estás dándole también variantes esa información está indexada también el buscador y al final que pensó comprar un producto te compra dos o tres o cuatro y así sucesivamente si sea para un aviso o para publicidad si tú estás ofertando un producto tienes que llevarlo a ese producto no puedes ofrecer chocolates y mostrar zapatillas si estás mostrando chocolates con pecanas tienes que mostrar chocolates con pecanas si quieres adicional otra opción puedes decirle también puedes comprar chocolates de fresa pero tú tienes que mostrar la información que estás dándole en el buscador o si es publicidad la información que estás mostrando en la publicidad eso es y por eso trabaja Google sobre la relevancia por eso que como hay buenas prácticas también hay malas prácticas de SEO que se hace es buscar qué palabras son las más buscadas armas como una máscara de página para que se posicione hacen clic ahí pero te llevan a otra cosa que es el verdadero fin de esa empresa o sea no es lo que está ofertando en ese momento lo que está mostrando es su oferta comercial si no es otra pero su objetivo es posicionarse y eso también es charles de otra cosa que nos tomaría mucho más tiempo y acá también por ejemplo como ayuda al posicionamiento ese mismo comando si colocan si hay dos puntos en este caso páginasamarillas.com.p más cipad nos dice que tiene ahí 8.270 páginas indexadas por páginas amarillas y eso lo que les iba era que está estructurada y está armada para posicionamiento las imágenes señores ¿cómo tienen que ser estas imágenes? estas imágenes deben ser digamos también tienen que tener un atributo que se llama el atributo al es alt porque google para las imágenes son ciegos ¿ok? ustedes han visto cuando pasan por un sitio web y pasan el mouse y salen unas letritas ese es el atributo al adicional a eso los archivos de imágenes tienen que ser grabados con la palabra clave también que ayude normalmente dicen no yo tengo mi cámara de 800.000 píxeles que es muy buena me costó mucho tomo mi foto en efecto tiene buena resolución pero cuando descargo esa foto me salen unas letritas que dicen DSC 0014.jpg ¿cierto? y así nomás lo cargamos entonces a google esa imagen esa foto no le va a servir nada tener ese código en cambio si lo renombramos y veo acá que es un espárrago sería ideal colocarle espárrago verde .jpg y encima le pongo el atributo al que sea espárrago verde y demás características adicional a eso las fotos no deben ser muy pesadas tienen que tener una resolución para internet de 72 dpi o píxeles que es diferente para si quieren hacer un catálogo impreso que debería ser en alta resolución y debe ser en resolución 600 por eso que cuando ustedes de repente alguna vez ingresan a un sitio web y se demora a cargar una imagen es porque de repente esa imagen puede pesar un mega o pesa más de 50 kb entonces esas imágenes también tienen que ser optimizadas 72 y esto que hablamos del del atributo al esto también ojo va en el código por eso acá es importante yo sé que en este poco tiempo no vamos a digamos salir unos saluditos del tema de SEO pero si es bueno que lo tengan presente cuando quieran desarrollar su sitio web y puedan revisar en el código ofente si la imagen tiene este atributo al porque a veces los proveedores se fijan más o plantean más algo visual y no también se ven por el tema de SEO tiene que haber un equilibrio siempre y ahora ya ustedes pueden revisar si este sitio web cumple al menos con los estándares básicos de SEO los mapas de sitio los mapas de sitio nos ayuda sobre todo cuando son sites que tienen mucha información o no están bien estructurados lo que vamos a hacer es mostrar un índice o una estructura tanto para el usuario que de repente les es difícil navegar por el sitio web como para el buscador porque se acuerdan que hablamos que el spider o la araña lo que hace es registrar enlaces entonces esta información este mapa de sitio viene a ser como una estructura pero de enlaces de las secciones que cuando uno hace clic en una opción te lleva a la información de la página señores páginas de error 404 estas páginas tienen que ser por decirlo así divertidas y que invite al usuario cuando no encuentra información a que navegue de repente en un menú alternativo de repente puede ser una lista de resultados o un producto alternativo que reemplace y que no cause una mala experiencia de navegación al usuario un ejemplo nuestros amigos de Fox como pueden ver en un su momento hubo un error en la página lo ponen a Homero Simpson pero miren acá nos pone el home aquí le ponen los más vistos los últimos videos como que de repente si yo ingresé a Fox porque quería ver de repente un video lo puse específicamente y no lo encontré por esa palabra clave que yo pensaba encontrar pero miren me da una opción para ir a los más visitados o los últimos videos y en vez de retirarme de repente puedo hacer clic acá ¿si? entonces es tratar de hacer una página atractiva divertida y que ayude digamos en cierta forma a calmar esa mala experiencia que pudo haber tenido ese usuario señores las jerarquías también acá acá es un tema más que va en el código las jerarquías actualmente se utiliza hasta la H3 es como decirle a Google que es lo más relevante también en mi sitio web por eso que un H1 normalmente podría ser un título un H2 podría ser el inicio de párrafo y un H3 así sucesivamente podría ser una sucepción entonces nosotros colocándole ese atributo H1 H2 H3 le estamos diciendo a Google mira cuál es lo más importante de mi página que quiero que tú registres o indexes o le des prioridad y esto lo tiene que ver más una persona técnica o alguien de sistemas lo que ustedes como gerentes de digamos de productos o gerentes generales de la empresa ustedes tienen que tener estos lineamientos para poder revisar también cuando un proveedor desarrolle su sitio web y pueden identificar y decirle mira acá falta un H1 acá falta acá falta tal cosa de eso se trata más o menos esta pequeña inducción lo que es el SEO y tenemos también lo que son las acciones fuera de la página las acciones on page o lo que son construir enlaces el in building tengo que construir enlaces como mediante infografías de una forma gráfica resumir de repente un proceso un producto algo que ustedes manejen plantearlo de una forma gráfica que al final los lleve a visitar la página la página web otra forma son los videos también donde diga enlaces en este caso los lleve a su sitio web las redes sociales las redes sociales que nos va a ayudar también a darle un brandeo de nuestra marca llevarlos a nuestro sitio web es otra forma digamos de poder también hacer una clase de CRM a nuestros clientes por ejemplo el Facebook en la actualidad todas las empresas lo utilizan como si fuera el nuevo call center todas las quejas y todo ese tipo de cosas lo que analizan ahora por el Facebook van a haber muchos casos que están respondiendo por el Facebook de repente de todas estas redes sociales también identificar cuál se adapta y cuál qué red social cumple con el objetivo que ustedes tienen planteado como empresa este caso son digamos a ver es distinto digamos de la experiencia que tuve en PromPerú Mercado Libre digamos de repente también no sé en los que son exportaciones han escuchado Alibaba de la experiencia que he tenido yo por ejemplo que es un similar digamos tipo Alibaba muchos de los compradores que en su momento se daba a los exportadores se les llegó a catalogar como Alibaba y los 40 ladrones porque ahí tienen porque ahí tienen muchos compradores de Hanistán Tuginistán y todo lo que termina es Stan ¿cierto? entonces siempre todos estos directorios pueden funcionar ojo ustedes tienen que partir de tu sitio web y de tu sitio web tú tienes un 360 ¿no? y de ese 360 una de las actividades es lo que mencionas registrarte en sitios según tu temática o un canal más que te ayude y aporte al objetivo que tú tengas si quieres ofertar por productos por mercado libre en buena hora si quieres también estar registrados en Perú Marketplaces de PromPerú en buena hora en páginas amarillas en buena hora porque al final todo lo que hace es sumar a darle visibilidad a tu sitio web referente a los medios de pago bueno el digamos el extranjero lo global que se utiliza más es Paypal pero lo mismo que les digo acá ustedes pueden agarrar un Excel colocan tres a cinco proveedores de pago colocan sus características costos y al final ustedes tienen que digamos tomar una decisión ¿no? y cuál es el que mejor le va a rendir cuál es el más usado también en lo que es el online entonces depende de muchos factores decirte o encasillarme en uno no sería lo ideal ¿no? lo ideal siempre sería es analizar y tomar una buena decisión en función a prácticas y mayor información que se pueda tener sí como dije en ese momento es un complemento más digamos si vamos a trabajar el SEO podemos tener un posicionamiento digamos si yo tengo mi palabra artesanías yo coloco artesanías y ya tengo por SEO buen posicionamiento mi estrategia de SEM ya no tiene que ir por ese término tiene que ir por otros términos segundo el tema de hacer SEM como les comenté hace un momento hay que manejar hay que tener experiencia en el manejo de la herramienta porque yo puedo tener 250 soles pero puedo distribuirlos diariamente ¿no? de repente 250 entre los 30 31 días y tengo un presupuesto diario y voy a tener presencia todos los días tengo que identificar bien cuáles son las horas el horario en el cual navega mi potencial cliente yo no voy a colocar de repente desde la madrugada hasta el día siguiente normalmente horario oficina es de 8 de la mañana a 6 de la tarde entonces voy ahí tengo que colocar palabras negativas si yo tengo mi producto zapatillas blancas ¿no? ¿qué palabras negativas debería usar para que no active mi anuncio? zapatillas negras zapatillas azules si mi mercado es uso en Lima mi palabra negativa debería ser Trujillo Cajamarca los demás departamentos para que no salga y así optimizo mi aviso pero ese es otro tema que nos tomaría también mucho más tiempo ¿no? igual registrarse en blogs si son especialistas en un tema los que son de artesanía joyerías los que son artesanos deben pueden crear un blog pueden hacer por Facebook por Twitter o buscar una alianza con alguien especializado y dedicarle una zona de tu sitio web para que te dé contenido y tú darle un enlace de repente a esa persona entonces no tendrías que estar digamos uno gastando recursos en crear contenido cuando otra persona que de repente no tiene un sitio web y no quiere gastar un sitio web tú le das un espacio publicitario ahí ganas contenido y él va a ganar visibilidad y ahí depende la estrategia de cómo se maneja los sponsors shift lo que es el tema de hace un rato que hemos hablado del tema de SEM acá igual como mencionó el señor es un complemento más a tu estrategia porque si bien hablamos se acuerdan la primera lámina que hay una fotografía de todo email marketing redes sociales web directorios son varias cosas que tienen que ustedes cubrir para lograr acoparar la mayor visibilidad en internet no se trata solo de hago SEO y listo no porque hago SEO puedes tener buen SEO pero tu sitio web está preparado qué pasa si alguien busca videos tienes algún video si alguien busca por blog o alguna información adicional lo tenemos acuérdense que Google ahora está indexando también videos imágenes mapas y ahora Google lo que claro lo que mencionaron hace un momento Google lo que quiere es como toda empresa ser rentable entonces ya está poblando estas secciones y poco a poco la publicidad que acaba arriba va a ir desplazando al SEO porque es lo que quieren generar ingresos y es así ¿sí? sí pero lo que yo voy a hacer es el hecho que se quedó en el mundo para empezar en la descripción y a lo peor es que yo sí tengo posicionamiento de palabras ya las tengo palabras varias la escritura en tela en el primer video en el primer video la escritura en arena la escritura la marca es la que es el punto ¿cómo hago para empezar al págino para empezar que estoy en el mundo o para empezar por ejemplo de redes sociales uno puede colocar enlaces puede hacer que también en el video como hemos visto hace un momento en YouTube también tienen para colocar comentarios colocar ahí dejar también el enlace en mi sitio web otra forma y que en una anterior presentación también comentaron así que tenían un video tenían un canal de YouTube que era muy visitado un número mucho más elevado de reproducciones entonces yo lo que puedo también ahí generar ingresos que la gente también haga digamos publicite en mi canal y yo gano un porcentaje de esa publicidad que se hace ahí si mi sitio web también tiene digamos buen tráfico yo puedo disponer un espacio publicitario para generar ingresos pero el tema digamos de hacer visible mediante redes sociales es invitando a la gente posteando tener un cronograma también de digamos de temas que se pueden tratar diariamente o semanal donde coloquen de repente si es especialista en un tema por decir joyería y hoy día va a hablar sobre la técnica del desgaste creo que se llama engaste creo que se llama la técnica hacen su comentario su información y al final visitan mayor información sobre el engaste mi sitio web es invitar a la gente o si tenemos un blog puedo hacer un foro digamos de repente ahí mire la técnica de engaste que pueden encontrar en mi blog acepto sugerencias o qué les parece esta información y la gente va a ir comentando y va a ir haciendo el efecto viral que tiene esa es la mejor forma de poder digamos hacer conocido o lo que se llama link building o construcción de enlaces es que todo esté alineado con mi objetivo si yo hoy día saco un nuevo producto o saco una nueva marca de producto en mi twitter en youtube en linkedin en facebook o en todas las redes sociales que yo manejo debo hablar sobre eso sobre mi nuevo producto o la marca nueva que he sacado todo tiene que estar estratégicamente bien armado bien relacionado esa es la mejor forma de poder hacer visible o exponer a mi sitio web a los usuarios bueno señores con eso terminamos gracias 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 Gracias.